Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a Jairo Morales, quien es candidato a la presidencia municipal en Huimilpan por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Jairo? Qué gusto recibirte. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Ángel. Al contrario, gracias por abrirme el espacio. Ni me digas. Y un saludo para todo tu auditorio. Oye, vamos a platicar esta mañana contigo acerca de estos días que han sido sumamente intensos, por supuesto, dentro de la campaña. Y bueno, pues, ¿qué te dice la gente ahora que has estado recorriendo cada esquina y cada rincón de Huimilpan? Muy bien. Mira, ya casi llegamos a la mitad de la campaña. Muy contentos. La verdad es que hemos tenido mucha aceptación. Se nota el ánimo de las personas por querer un cambio en Huimilpan. Ellos están convencidos que los huimilpenses merecemos más y podemos tener un mejor Huimilpan. ¿Qué le ofreces a la gente que está teniendo la oportunidad de escucharte esta mañana? ¿Cuáles son tus propuestas? Pues mira, primero estamos comprometiéndonos a que le vamos a dar la oportunidad a los huimilpenses. Nosotros estamos convencidos que los huimilpenses tenemos la capacidad para ocupar los cargos en la presidencia municipal. ¿Quién mejor para trabajar por Huimilpan que los que somos de esa tierra, los que conocemos las comunidades y conocemos las necesidades? Estamos también ofreciendo un gobierno cercano. Hay que dejar en la ciudadanía que solo vamos en campaña bien amables, bien saludadores, pero no regresamos. Yo he estado como regidor síndico en Huimilpan, he estado como director aquí en la CESOC, era parte del equipo de Mauricio Curi, y demostré que siempre que me han dado la oportunidad de tener un cargo público, he regresado, he sido cercano y hemos dado resultados. Y lo tercero, estamos proponiendo ponernos en los zapatos de los ciudadanos, buscando dar respuestas y no poner pretextos. Decir esto no nos toca, todo nos toca porque esa es la responsabilidad, llevar las riendas del municipio. Y obviamente traemos una buena propuesta, sobre todo en materia de seguridad. Hoy los huimilpenses lo que más me piden es una buena propuesta en materia de seguridad. Estamos proponiendo tener subcomandancias en cada delegación, estamos proponiendo aprovechar esa buena relación con Mauricio Curi, a quien todavía le quedan tres años, para poder gestionar más patrullas. Tenemos una frontera con Michoacán y Guanajuato, sabemos cómo está la violencia en esos estados. Es complicado, claro. Tenemos que blindar a Huimilpan y demostrar que en Huimilpan los buenos somos más. Tienes toda la razón, sin duda. Uno de los temas, obviamente, que la gente en Huimilpan más pide es precisamente el tema del reforzamiento de seguridad. Y me parecen interesantes tus propuestas. Hay que platicar también con la ciudadanía a propósito justamente de los asuntos que tienen que ver justamente el día de hoy con la equidad de género, que también lo vemos muchas mujeres el día de hoy, pues piden que se les tome cada vez más en cuenta. Totalmente de acuerdo. Huimilpan es una tierra de mujeres, ellas son la base de muchas familias, sabes que somos un municipio migrante, orgullosamente también lo digo, los migrantes se van y las familias se quedan a cargo de las mujeres. Las mujeres también serán la base de nuestro gobierno. Estamos proponiendo generar talleres de emprendimiento para ellas, que quien quiera autoemplearse, quien quiera emprender un negocio pueda tener oportunidad. Pero también quien quiera estudiar, pues bajar más becas, tener becas por parte del municipio, generar el apoyo con herramientas tecnológicas como las tabletas, las computadoras. Y estamos proponiendo un centro de innovación en Huimilpan, donde tengamos la oportunidad de tener computadoras, internet, y que las mujeres que quieran estudiar a distancia, en sus ratos libres y en línea, lo puedan hacer. Pero también vamos a buscar ser un gobierno cero tolerante para la violencia contra las mujeres. Y tenemos que poner el ejemplo nosotros como gobernantes. Vamos a generar que en Huimilpan las mujeres tengan más oportunidades y mejores condiciones de vida. Oye, está sensacional. Pues Jairo, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Propuestas interesantes. Quien quiera conocer más de tu trabajo y de lo que estás proponiendo, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, en mi página de Instagram estoy como Jairo Iván Morales Martínez, en Facebook también. Mi número de WhatsApp lo estoy dando en todos mis folletos también. Ahí estoy a sus órdenes. Y pues vamos a seguir caminando y recorriendo en esto que nos queda de campaña, tocando puerta por puerta, porque las campañas se hacen así, y escuchando a todos los ciudadanos huimilpenses. La propuesta no la construyo yo, la construimos entre todos, Huimilpan. Este proyecto va por Huimilpan y yo invito a todos los ciudadanos que hagamos equipo por Huimilpan. Que llevemos a cabo una fiesta democrática, que no nos dividamos entre familias y amigos. La elección está a punto de terminar. Yo pido a los demás candidatos que no incitemos a la violencia contra los demás candidatos. Que hagamos una contienda limpia y que los huimilpenses decidan. Pero pido a todos los ciudadanos que hagamos equipo por Huimilpan. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido Jairo. Mucho éxito en esta semana que está arrancando. Muchas gracias y le deseo buen fin de semana a todo tu auditorio. Y buena semana, pero buen inicio. Arranque de semana. Gracias. Jairo es candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal en Huimilpan. Jairo Morales con ustedes esta mañana aquí en RR Noticias. Son las 8 y 32. Viene ahora Sole con el resumen de la media.